Borrachito Borrachito que me aportan, me aportan, me aportan, ¡Eso, querido! Un bochito, ¿dónde vas? Bueno, tú en la familia existen. ¡Eso! ¡Eso! Ella dice que me quiere, porque no lo chico solo. Ella dice que me ama, porque no lo chico solo. Porque el dolor no te pide. Más tan rico y el lector. Porque el dolor no te pide. Más tan rico y el lector. ¡Eso, querido! ¡Eso! 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 Corazón, tu corazón. ¡Una vez! Corazón, tu corazón. Y te pasa, pues, corazón. Todo el mundo tiene un remedio, solo el robo de Cristo. Todo el mundo tiene un remedio, solo el robo de Cristo. ¡Eso! Meso, querido, señor, querido. ¡Eso! Meso, querido, amigo, cuando Dios. ¡Eso! Me dice que me cuento, y yo dije mi amor. que ya pierdes, ojo no durmió ¡Ay, Dios amó! Me dice que me conté que ya pierdes, ojo no durmió ¡Vamos! Que ya no apuesto, vos te has querido a palapuesto, vos te has amado oír estos hijos, les llenaré con ti, te estoy hecho ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Cómo se ve, cómo se ve! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve ¡Ay, Dios amw! ¡Ah, Dios amé! ¡Y tú te vas, Dios amén! ¡Ay, Dios amén! ¡Ay, Dios amén! Acá suena estos puyos, a mi tío en este mundo Y nada porque te lloras, si me tenés bien más Acá suena estos puyos, a mi tío en este mundo Y nada porque te lloras, si me tenés bien más Y nada porque te lloras, si me tenés bien más Y nada porque te lloras, si me tenés bien más Y nada porque te lloras, si me tenés bien más Gracias por ver el video Gracias por ver el video